Bueno, buenas tardes. Tati recién me pedía disculpas porque no nombró a mi viejo. Lo que menos yo puedo es pretender que Tati o las madres o Sergio o Estela se acuerden siempre de mi papá. Así que simplemente agradecido. Siempre, siempre. Se acuerdan, lo sé. Y así que estamos siempre, como dije, acompañando a la familia, detrás de la familia de Santiago, acompañando sus decisiones y lo que ellos quieran hacer. Me parece que es la mejor manera que tenemos de contribuir a esta causa. Exigiendo siempre justicia. Y como decía la mamá de Luciano, el Estado siempre es responsable. Por acción o por emisión. Siempre es responsable. Gracias por dejarnos participar. Hoy venimos a acompañar. Desde La Plata hay varios compañeros de la Mesa por los Derechos Humanos, la que integro. Están por ahí atrás. Y, como digo, simplemente gracias, Sergio, por dejarme acompañarte en esta lucha. Gracias. 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 Gracias.